Hola, buenas a todos. Aquí os traemos una nueva parte de la video guía de Ratchet & Clank Todos para Uno. ¡Comenzamos! ¡Másasas de Pizzas! ¡Mmm, pinzas! ¡Másasas de pizza! ¡Una boleta de playturas! ¡A por él! ¡Vamos a cogerlo, chicos! ¡Como ya sabéis, los que hayáis visto la parte 3 creo que era, era para desbloquear una pieza del Taun! ¡Delta Un 6! de este juego. Bueno, no especifica que también es, pero bueno. Se sobreentiende. Por suposición. Bueno. De Farius. Hay que darle entre varios, me parece. De Farius estaba mirando el móvil. Tú también. No. ¿Quién es que me has devolvido a la grabación? No sé de este móvil. ¿De que estabas mirando? Muy bien. Aquí no da este. Yo vengo. Venga. Y yo le doy a este. Rápido chicos, dale ese. Dale ese. ¿Quién se sube? ¡A dentro! ¡Esto! Sí que me va a alegrar el día. Vamos, vamos. Dos para arriba, vamos. ¡Corre, corre! ¡Que me ofrezco para tirarme! ¡A dentro! Sí. Venga, chicos. Este es el final. Sí. Sí. Muy bien. A la primera, ¿eh? No me lo puedo creer. Ni yo, la verdad. Bueno, somos un gran equipo. Sí. Y sin perder ningún miembro. Muy bien voluntarios. Podéis estar muy orgullosos. Pues otra pieza más alta aún. Muy buena, chicos. Venga. A ver si encontramos todas las piezas durante la videoguía, ¿no? Sí. Sí. Las encontraremos todas. Porque... Vamos, sabemos dónde están los laboratorios, ¿no? Sí. Bueno, no es difícil dar con ellos, por lo que veo. Algunos que otros dificilillos, pero... Bueno, sí. Bueno, si alguno habrá que se acuerde de decirlo, ya está. Chicos, ¿sabéis que este cachorrito que llevo aquí quiere deciros una cosa? ¿El qué? A ver, escuchamos. Este. El presidente escucha. ¡Volaré! ¡Wow! ¡Presidente! ¡Represión! ¡Rápido! ¡Estrensario! ¡Ay! ¡Quién me ha tirado! ¡Quién me ha sido el que me ha tirado! ¡Vaca! ¡Ha sido Refarius! ¡No! ¡El villano! ¡El villano! ¡Ha sido el villano! ¡Ay, ya por dios! ¡No fue Refarius! ¿Quién fue? ¡Ahora has sido tú! ¡Que eres un corrupto! ¡Yo estaba muerto también! ¡Madre mía! ¡Aquí se está guiando! ¡Y para otro! ¡Otro! ¡Volaré! ¡Wow! ¡Venga otro! ¡Cantaré! ¡No! ¡Si canta llueve! ¡No! ¡Si llueve! ¡No! ¡Cantarlo! ¡Por favor! ¡Eh! ¡Quitan! 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 ¡Quitan pa ti! ¡Darle esta mierda! ¡Al otro! ¡A ese da igual! ¡Ah! ¡Yo me voy! ¡Hasta luego! ¡No! ¡Se lo ha llevado! ¡No! 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 ¡Vamos allá! ¡Tiradme! ¡Tiradme! ¡Tiradme ya! ¡Hala! 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 ¡Bueno! ¡Como nos hemos salvado! ¡De milagro! ¡Ayúdame! ¡Por favor! Bueno, esas cosas que pasan una vez en la vida yo creo. Sí, sí. Ha sido una cosa rara. Yo sí se había llevado a la piedra, eh. A ver, vamos allá. ¡Eh! ¿Quién cayó? Nadie. ¡Engancharos! ¡Eh! ¡Engancharos! Pero ¿por qué caí yo solamente? Volarem. Si, pensaba que nos quedaba de abajo porque como clan que estaba... Estaba pequeño no se le veía. ¡Pobre clan! ¡No! ¡No! ¡No me cojas! ¡Au! 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 ¡A mí! ¿Qué reche? ¿No sos la réplica? ¿Para una vez? ¡Eh! ¡Trofeo! ¡Leyenda del Baku! Pues ahora, para cerrarlo. ¿Qué tiras tú con el Baku? A ver. En este nivel me estoy muriendo la de Dios de veces. ¡Hombre! ¡Es normal tío! Si es que es la primera vez que lo juegas. Nosotros hemos jugado ya las cuantas veces. En las estadísticas anteriores, Nefarius te tocó algo... Siempre diabólico. Sí, diabólico. ¡Rey del mal! ¡Réplica! ¡Dale caña! Sí, ¿no? ¡Eh! Blaster Tony. No, no, no. Yo creo que hay que coger el lanzado más detrás para esto. Bueno. Ahí, ahí. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Nos caemos todos! ¡Adiós, mundo cruel! Sí, tío. Estas cosas pasan. No pasa nada. Sí, y pasará muchas veces. Sí. Tenéis para rato, no os preocupéis. Vosotros dar a los enemigos, no deis a las cajas que vuelan. Me he caído. Bueno, de momento, creo que es a la que le di yo. Yo muy bien, no tengo seleccionada el arma. No, me he caído. Eh, punto de habilidad, disparador drástico. Para mí. ¡Hala, ya está! Me he cargado los piramitas. ¡DETENEOS! ¡SOY VUESTRO! Y para compensarlo, vivo un poquito a Nate. Pero es un villano. Es un villano. ¡Eh! Se cae, se cae, se cae, se cae. ¡Aaah! Adiós, otra vez. Oye, esto ya... ¡Mala suerte, mala suerte! Esto ya es mala suerte, tío. Y ser unos mancos. Hablo. Que se ha caído. ¡Vete por ahí! A ver, aquí corre el incendiador, chicos, porque si no... Látigo, incendiador, incendiador. Incendiador. A mí lo llamo incendiador. Y al otro lo llamo incendiador. Cuidado, esa caja. Yo me voy, ala, ahí está. Reventó. Corre, 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 bien, bien, vamos. Ahí. A ver estos, que nos apoyan como antes. Le lanzamos un par de plasma, chicos. Ahí está. A ver, estamos bien, despacito y con buena letra. A ver, ¿dónde está apuntando esto? A ver, la pizza. Venga, vamos a hacer una pizza con esto. Una pizza. Y aquí es que lo pongo yo y ya acabasteis. Pues sí, porque vamos. Bueno, no, no acabo de seleccionar, mira. Más bien, eh. Vamos, vamos, vamos. ¡Eh! Uy, huy, 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 huy. Un poco de quitones para con lombas, eh. No, toco político. No vamos a ver la vida. Porque los quitones somos políticos. ¡Ah! Cuidado, no, no. ¿No? No puede ser. No puede ser. Venga, ¿alguien quiere tiro para la partos de Nadia para el fondo? No, no. No me dispares con eso. Oye, ¿que te llamas que te dejo el globo de cumpleaños? Poder, Ratchet. No, pero de esa manera no quiero... Mataste Ratchet. Acabas de perder un botán. Le regalé un... Un globo de cumpleaños. Un botán perdido. Le regalé un... Le regalé un... Un globo de cumpleaños. Le regalé un... Un globo de cumpleaños. Y eso suicidó. Es lo que voy a decir a la pública. Si encima me regalas cosas, ¿no? Si. Eh, un globito, un globito. Ese sí. Ese sí. ¡Globito abajo! ¡Pues para mí! ¡Eh! ¡Que te caes! ¡Oye! Uy. Que pena que no se caigo. Desafortunadamente no. Venga. Venga. Que no va. Venga. ¿Y ese bicho? ¿Qué bicho? Ese... Ah, te refieres al novato. Iiii. Park. Coño, pero hay que dar impulso a esto. Que si no... ¡Ay! Venga, quark. ¡Ole! Claro, coño. Me dios que no lo sabías que me dices. Hombre, que es normal. ¡Adiós! Vamos, nefarios. Tirad para atrás todos. Del Justy. Todos para atrás. Ahí. Y ahora todos para adelante. Venga. Venga. Vamos, tiradlos, tiradlos. ¡Eh! 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 Vamos, quark. Te has matado. ¡Adiós, presidente! ¡Hija! ¡Tenéis que darle al triángulo, cacho mancos! ¡A buenas horas! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! Vaya, por dios. Que bicho más raro. Sí. ¡Oh, lo que te ha dicho! ¿El qué? ¡Deja de fastidiar, presidente! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién ha dicho eso? Bueno, chicos. Soy aquí. ¿De Farius? Sí. Ahí está. ¡Vamos allá! ¡No! ¡No! ¡Venga, te llevo a un Baku! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué más cómodo! ¡Presidente, compórtese, por favor! ¡Ay, la madre! ¡Eso! ¡Mira quién fue a hablar! ¡Uy, que se cae! ¡Presidente! ¡A presidir en vez de robar! ¡Soy! ¡Oh! La desmunición, chicos. Como decía Concha. Claro. ¿Qué recuerdo? ¿Moriendose? ¿Me lanza bombas de plasma, por si acaso? Sí, mejor. Yo creo que con este no va a valer. ¡Me representa! No, yo creo que con este no va a valer. ¡Cuidado! ¡Vaya, hombre! ¡Va a valer igualmente! ¿Cómo es que no va a valer? Igual sí que no va a valer. ¡Octomot! ¡Octomot! Tiene una boca hasta que vamos. Ya ves. ¡No le dispareis! ¡No le dispareis! A las garras que van saliendo de ahí. Ahora sí, ¿ves? Ahora no venía bien esto. ¡Cuidado, cuidado! ¡Paris! ¡Paris, que está así en medio! ¡Ahora! ¡A la boca! ¡A limpiársela! ¡Eso es! A base de granadas. Claro. A granadas a lo mejor para la boca, lo sabíais. Bueno, como el Listerine, o el Dine este, o como se llame. ¡Sí, sí! Algo así, Listerine. ¡Eso! Venga, venga. ¡Laga de publicidad! ¡Que no lo pagan! ¡Listerine! ¡Que no lo pagan! ¡Que no lo pagan! Una marca horrible. Una marca horrible, de verdad. No la recomiendo para nada. Horrible. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Mirad cómo quedó este. Bien. El pulpo. La última, chicos. Venga, venga. ¡Muy bien! ¡Catapón! Saltará un trofeíto, por casualidad. Dale ahí. Más fuerte. Eso es. Joder, con una hormiga, eh. ¿Quién quiere sushi? ¡Yo! ¡Yo! ¡Fue increíble! ¿Y tú quieres sushi? No, nunca lo probé. No me gusta. Ni lo pruebes. Pescado crudo. Bueno, pescado crudo y ratas y de todo lo que le quieran echar, eh. De todo un poco. Sí. Objetivos. Busca sushi. No. No. Busca sushi a Starrs. Cata. Ahí aquí va munición. Aquí no. ¿Qué va primero, chicos? Ah, vale. ¿Qué me has dado? ¡Que me caigo! Dejarme que salga, ¿no? En el orden en que vayamos. Ya, ya. Ah, ya, hombre. Ahora no sales. Esa tontería siempre. Ya. Hombre, al principio tiene gracia, pero después va a empezar a cansar un poco, ¿no creéis? Nada. ¿En qué? Eh, lo de... ¿Quién va primero? Nosotros somos felices. Somos felices. Ya. Ya. Claro, no me gusta estupidez. Eso, eso, eh. Esa latitud, tío. Esa latitud. Ser muy felices. Ahí la va. ¿Hais acabado con los graboides? Sí. A ver. ¿Tienes algo de comer? Sí. Hay que poner las zapisas. Venga. Sí. Empiezo. Bueno, y... Yo voy un poquito luego. Ya lo puse. Media hora después. Efectivamente, ya no vale para nada. Es que es muy complicado ponerlo. Bueno, chicos... No te acostumbras. Y no cares también es complicado por lo que vemos. Hay una escena aquí, ¿no? Hay una escena. Aquí no toca despedirse. ¿A mí? Sí. Más adelante. Más adelante, eh. Bueno, pues nada. Nos vamos. Volvemos al siguiente vídeo en breve. Ya sabéis, suscribiros, darle a like. Comentar lo que nos guste, lo que os guste. Aceptamos sugerencias. Que esto lo hacemos por vosotros y para que disfrutéis. Hasta el siguiente vídeo. No. 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 Ni siquiera, no. No. Ni siquiera, no. Hanas. ¡Ah! ¡Abajo, señor! Lo llamamos Efemérides, el coleccionista de criaturas. Y ya lleva más de cien años capturando las bestias más peligrosas del universo y trayéndolas a nuestro planeta. ¿Quién controla la máquina? Nadie lo sabe, pero ese tirano que viste en la aldea era su emisario, el comandante Spock. Lleva protegiendo Efemérides durante años. Pero, ahora que estás aquí... Eh, mira. Solo busco el modo de volver a casa. Pero, eres Ratchet. Has salvado a todo el universo. ¡No puedes! Es tornudado en la máscara. Mira, nenita. Me encantaría ayudaros. Pero mi amigo y yo... estamos retirados. Cuando salgamos del planeta, lo comunicaremos a la Fuerza de Defensa. Susie no es mi hija. Me temo que perdió a sus padres en el ataque de Efemérides sobre Tortenfall. Como tantos niños de por aquí. Es huérfana. Muy bien. ¿Y dónde está ese comandante Spock? Sí, eso del Bosque Encantado no me hace mucha gracia. Eh, vale. Solo pensé que querría aumentar su popularidad salvando a miles de votantes. Los desfiles y las admiradoras no son para todos. ¡Un momento! Para mí sí que son. ¡Yo voy! ¡Yo también voy!